Somos la nueva identidad del Árabe Unido en televisión. La productora internacional con base en Costa Rica, centroamericana de producciones, inició en el mes de julio del 2009 una alianza estratégica con el Deportivo Zapriza, el club de fútbol más importante de Costa Rica, para crear su propio programa de televisión. Una idea que va más allá de ser un programa deportivo, sino más bien una propuesta más al estilo de revista. Eso sí, con todos los matices del equipo Morado. A la llegada a Panamá, con la propuesta para crear un espacio similar para el equipo de fútbol de más crecimiento, los medios no dudaron en indagar sobre la propuesta, tanto en las radios y las televisoras locales. Gracias, Roberto. Bueno, sí, amigos televidentes, nos encontramos aquí a nivel de terreno en el Javier Cruz, con el señor Gregorio López, presidente de Monstro TV de Costa Rica. Están por acá, para que nos cuente un poquitito qué hacen la gente de Costa Rica por acá, por Panamá. Hola, Ricardo. Buenas noches a la gente de TV Max. Sí, estamos aquí viendo un poquito nuestro futuro. Vemos el futuro de Panamá en el fútbol, así como estamos haciendo ahora en Costa Rica con el club Zapriza. Ya nos reitera el medio de Costa Rica y, abriendo los brazos aquí a Panamá, bienvenido y es lo que se le pueda ayudar. Muchísimas gracias y éxitos para la barra. A continuación les damos una breve descripción de las secciones que incluiremos en Árabe Unido TV. La sección Inside busca mostrar el acontecer del club y de las figuras del Expreso Azul, dentro y fuera de las canchas, para así acercar de forma muy exclusiva al aficionado con sus ídolos. Bueno, el Pito sale de un hermano mío. Dice que jugaba con los pollitos, ¿no? Y que me pasaba, pío, pío. Entonces ahí me sacó, me puso Pito y ahí me quedé con ese nombre, ¿no? Siento que fue prácticamente marcado para el fútbol ese apodo. Y me siento tranquilo porque aquí todo el mundo en Panamá me conoce por Pito Rodríguez. He tenido una vida bastante difícil. Gracias a Dios porque me encaminó en este deporte tan lindo como lo es el fútbol. Y en realidad me hizo madurar de muy joven. O sea, tuve la oportunidad de a los 17 años salir de mi casa y a jugar a Uruguay. Y eso me fortaleció y eso me dio más madurez. Y hoy en día con mis 33 años tengo mucha experiencia y sé que mucha gente me ha apoyado, ¿no? De mi carrera que comencé en este deporte tan lindo. Mis inicios fueron aquí en esta cancha hoy en día sintética. Antes era de gravilla. Era bastante difícil. Yo me crié un equipo que hoy en día ya no existe, ¿no? Pero lo llevo en mi corazón porque fue el equipo que me dio a conocer. Que me recuerdo que fui a la Copa de Oro en el 93 por medio de Saúl Suárez. Hicimos un amistoso aquí en este estadio, ejecutivo la selección, la preselección era casualmente. Y el colombiano me dijo que quería contar conmigo y yo tenía apenas 17 años. Me gusta el básquet, es un deporte que me gusta verlo. Tengo muchos amigos que practican ese deporte. El boxeo me gusta, tengo muchos compañeros también. Saludos a los ticos, mae. Una película, juego muchas películas de Steven Seagal. Bueno, la preferida, la que siempre me gusta. El arroz, el poroto, la carne, la tajada. Eso es el plato que siempre se come acá, ¿no? El brócoli. Messi. No, son aficionados. Aficionados que se desviven por la camiseta del árabe. Que todo lo hacen en masa y en realidad, eso no lo digo yo, eso lo puede decir cualquier fanático, cualquier persona, cualquier jugador que la fanática haga más exigente y que apoya mucho más es el árabe unido, ¿no? A la afición colonesa que no claudiquen, ustedes nunca lo han hecho. Que sigan apoyando al árabe unido. Además, tendremos nuestro fan área. Esta es la sección que va dedicada a todos los aficionados del árabe unido, desde los más pequeños hasta los más grandes. Este espacio será exclusivamente de ellos. Acá presentaremos las fotos de los pequeñines con su uniforme en el equipo, al lado de su jugador favorito. Además, los saludaremos en el día de su cumpleaños para que se sientan completamente identificados como parte del club. Y para los más grandes, De igual forma, presentaremos sus fotografías y videos de los más fanáticos. Pero esto no es todo lo que pondremos en pantalla en los 30 minutos de Árabe Unido TV. Aún tenemos más que mostrarles. La sección del club responde será un espacio interactivo. Árabe Unido TV no solo será un programa de ida, sino también tendrá su regreso con la afición. Acá los aficionados preguntarán sus dudas acerca del acontecer de la institución azul. Y esta pregunta es para el director del Árabe Unido. ¿Por qué razón no entró con su primer plantel titular en el primer tiempo frente al chorizo? El Árabe Unido se ha caracterizado por ser un equipo que ve hacia lo interno para buscar las nuevas estrellas del balón de pie en Panamá. Los sellos van con una identidad 100% del árabe, porque son futbolistas que nacen desde sus entrañas. Acá los conoceremos. Además, en esta sección se promoverá la incorporación de nuevos talentos en las filas de la furia azul. Tendremos además una sección dedicada a las últimas noticias del acontecer del club. Un espacio dedicado especialmente a concursos con los televidentes, en donde además se harán una serie de promocionales con los diferentes patrocinadores del equipo. Este es nuestro proyecto. La mejor y más completa forma de hacer sentirse en nuestro club en la televisión. Con nuestro canal oficial. Con nuestro propio medio. Después de la cancha, es lo más cerca que se podrá estar de la furia azul. Bienvenidos a Aravenido TV.